Hoy desperté, con ganas de volver a romper Más que el día de ayer, aquí no hay break Juro que no descansaré hasta que esto se dé Hoy desperté, con ganas de volver a romper Más que el día de ayer, aquí no hay break Juro que no descansaré hasta que esto se dé No es mal que dure cien años, sé que hay cosas que hacen daño Pero a pesar de todo, subiendo otro perdaño Aprendí a no confiar de amigos tan poco extraño Tuve un proceso duro y eso fue en tiempos de antaño Soy como ustedes, también tengo mil batallas Les confieso que una noche pensé en tirar la toalla Yo me arriesgué, pa' cruzar esa muralla Sabiendo que, el de arriba nunca falla Andé con gente tranqui, también puro delincuente Nunca me desenfoqué, siempre tuve la visión al frente Uno me envía y yo ni estoy pendiente de la gente Vi la salida y eso es lo que me hace diferente Hoy desperté, con ganas de volver a romper Más que el día de ayer, aquí no hay break Juro que no descansaré hasta que esto se dé Hoy desperté, con ganas de volver a romper Más que el día de ayer, aquí no hay break Juro que no descansaré hasta que esto se dé Yo soy dueño de mi porciento Sabía que en oreja sería un movimiento Yo trabajé pa' tener lo que tengo A mi madre se lo debo, por ella mantengo de pie Motivo a lucir, por mi hijo yo Quien será un legado está después de partir Mientras yo de aquí, no voy a estar solo Así el mundo se acaba y yo estaré presente Llevando huellas frecuentemente Enseñándole que hay que ser paciente Viendo más allá que un vidente Yeah Sencillo H.N.D. Gap Enzo Noriega, baby Noriega Music No hay break, man H.N.D. Gap